Hola, bienvenidos hoy vamos a teorizar algunas de las nuevas tramas de la serie Amades para siempre que se emite de lunes a viernes a las 16.30 en Antena 3. Nieves ayudará a Andrea a encubrir el posible asesinato de Ana Mari, pero acabarán deteniendo a Ciriaco, que por lo que sospecho no será el verdadero asesino de la joven ni por supuesto Andrea. Por lo que sospecho Ricardo es un asesino profesional a las órdenes de Nieves que esconde algo muy turbio y será el verdadero asesino de Ana Mari. Acusarán a Ciriaco por la sangre que tiene en la camisa y que le dijo a Marcelino que le dijo que sangrara por la nariz. Doña Paz seguirá chinchando a Pelayo, pero poco a poco lo verá con otros ojos y se acabará enamorando de él. A Bici el médico le dan los resultados de la revisión ginecológica y desgraciadamente Bici tiene cáncer. Bici se va a alejar de todos e incluso va a romper con Sebas, pero poco a poco y con la ayuda de todos lo va a superar. Rocío no sospecha que su prometido Resti le ha sido infiel pocos días antes de su boda, pero Resti se lo confiesa a Rocío y anulan la boda. Rocío se refugía en Hugo, el hijo de Doña Paz. El comisario Luján, detiene a Ciriaco por el asesinato de Ana Mari y seguirá con los atracos a joyerías que intentará meter a Ciriaco con extorsiones y amenazas, pero se darán cuenta Marcelino y Manolita y lo salvarán del comisario Luján. Ismael, conseguirá el trabajo de mozo de almacén en los supermercados Sanabria gracias a Nieves y para estar junto a Nieves, pero poco a poco Manolita se dará cuenta de la verdad entre ellos por pequeños detalles y errores que cometerán los dos. Carballo despidirá a Jorge, pero poco a poco lo va a extrañar y al final lo recontratará para la agencia Barros y Carballo le contará lo de su padre y lo investigarán juntos y poco a poco se enamorarán. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.